Hola, ¿qué haces por aquí? Vienes a ver que quedó donde antes hubo vida Eso le dije después de un beso en la mejilla Y ella me susurró, yo también te amé Se dio la vuelta y yo no sabía qué hacer Con la fuerza que quedaba, la abracé Pero no pude contener mis lágrimas Las lágrimas Y mi mano se aferraba a un vestido que Con lágrimas mojé Qué lástima Me vio llorar Pudo notar que la quiero más que ayer Que la amo más que ayer Le dije, no te vayas De mi vida No te pido más Pero ella me ha echado la mirada Para no verme llorar Le dije, no te alejes Nuevamente De mi vida y más Pero ya no se fue Y creo que hay alguien Que la hace soñar Que la hace soñar Hay un loco que la espera Y se llena de esperanzas al soñar Ese soy yo He sido yo Ya vendrá otra primavera Luna llena más No imite su mirar Que no es igual No tiene igual Es bella Y con luz propia brilló Hasta el día que se marchó Le dije No te vayas De mi vida No te pido más Pero ella Me agachaba La mirada Para no verme llorar Le dije No te alejes Nuevamente De mi vida y más Pero ya no se fue Creo que hay alguien Que la hace soñar Que la hace soñar Y no te alejes Que la hace soñar Que la hace soñar